Un trago más para el piso y mi karma Con otra más despedida de mi calle Voy a cantarles cuando la vida me calla Y que también un día mis amigos te disparen Que yo camino con todo lo que es prohibido Y con un amigo que me dice en el oído Que hoy viene por mí Como las balas en el aire Y en este momento todo se me dispara No tengo control de mi vida de cagada Que la muerte conmigo nunca se compara Y lo que hoy soy tampoco yo esperaba En este momento por dentro ando muerto Y con el talento de cantarles lo que siento Y un día morir Soñando que sigo despierto Otro día más dormido en el intento Con mi familia decidiendo Si me voy a morir O me aferro a seguir viviendo Quiero ser bueno pero el mal me llama Estoy prendido porque me acerqué a la flama Un día más y el diablo me reclama Ya no puedo ser normal El barrio me aclama Si ves derrotas esas no escaman Te llegan y te pegan a la brava Costumbre y borrachera Vivencias que no acaban El pozo uno mismo lo escarba Ya sabes aquí es todo o nada El agua es salada Cada mañana prendo mi marihuana A mi nada me apaga Soy lo que se propaga Haga lo que haga Esto es real y sale de la sultana Ten cuidado si ves pasar las ganas Ya no sabes ni para quien se jala Andar en esto es mi sueño Pero lo pierdo yo soy el dueño A la demencia llego y empeño Es otra noche y no tengo sueño Ya lo perdí pero voy de nuevo Ya me la sé por eso comienzo Ya no me pongo tenso Siempre en ascenso A veces ando a patas También cuento las perdidas No todas son ganadas ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.